Hola, mi nombre es José Antonio García, soy el director del programa de Química Farmacéutica. Hoy te quiero invitar a que conozcas más acerca del programa. El programa de Química Farmacéutica es un programa que basa sus aprendizajes en tres ciencias básicas, que son las ciencias médicas, las ciencias farmacéuticas y las ciencias biológicas. Este programa tiene como interés la formación de profesionales para laborar en áreas, tanto del área asistencial como del área industrial, apoyados en el conocimiento y la investigación. Como datos principales podemos mencionar que este programa empezó en el 2008 con 49 estudiantes y a la fecha ha tenido un crecimiento exponencial bastante interesante, el cual se puede demostrar con sus 434 estudiantes que al momento cursan los 10 semestres de la profesión. Contamos con 232 egresados, los cuales se destacan en el área de la farmacia asistencial industrial a nivel local y nacional. También es claro que nuestros estudiantes tienen una alta pertenencia a la universidad. ¿Pero por qué estudiar Química Farmacéutica en la Universidad de Icesi? Por su alta de estándares de calidad, por sus instalaciones y por su planta de profesores calificadas. También es claro que el estudiante de Química Farmacéutica requiere de una alta formación que combine tanto el área de investigación como el área de estudios asistenciales e industriales. Todo esto basado en una permanencia y una internacionalización de sus programas y de sus materias académicas. En el año 2018 el programa de Química Farmacéutica de Universidades Icesi obtuvo excelentes resultados en la prueba SaberPro, obtuviendo el primer lugar tanto a nivel local como a nivel nacional, comparado con universidades que presentan mayor trayectoria en el campo de la educación y la formación de químicos farmacéuticos. Esta formación se ve ligada y se ve potencializada por un alto conocimiento de nuestros egresados en el área investigativa, en el área de sector asistencial y en el área de sector industrial, lo cual demuestra que las competencias de nuestros egresados en estas áreas son una fortaleza para el programa. De igual manera, el programa presenta un alto porcentaje de internacionalización, en los cuales ofrecemos a nuestros estudiantes la posibilidad de realizar tanto estudios de intercambio como semestres de práctica en universidades en países como Alemania, Brasil y Estados Unidos, entre otros. Con el tema de internacionalización de la universidad, el programa se ha esmerado para que nuestros estudiantes no solo vean el punto de vista de los profesores en el aula. Por este motivo, nuestros estudiantes son invitados semestralmente y anualmente a que asistan y que participen en misiones internacionales. La facultad ha realizado tres en los últimos diez años, en los cuales una es a Brasil y las otras a Alemania. Este año se tiene programado una misión a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde los estudiantes podrán potencializar sus competencias en el área asistencial con visitas a hospitales y clínicas de este sector. Por último, los quiero invitar a que se inscriban en el programa de Química Farmacéutica, una carrera hermosa, una carrera que representa un alto impacto social y que representa un crecimiento muy acelerado en los últimos años en el campo de la salud en Colombia. Ven, inscríbete y vive la química farmacéutica a otro nivel. ¡Suscríbete y activa la campanita!